¡Que hubo, que hubo, mijos! ¿Qué más? Un saludo muy especial para todos ustedes, espero que la estén pasando súper bien. En esta oportunidad quiero traerles este video que recordé porque estaba viendo otro video relacionado y les tengo que traer este video. Yo no sé si algunos de ustedes lo hayan visto, yo me imagino que sí porque es un video muy, muy famoso, pero si no lo han visto sé que se van a reír muchísimo yo este video. Este es de este tipo de videos que ustedes lo pueden ver diez mil veces y les vuelve a risa, o sea, así. Y es que literalmente para que a mí me haga reír algo así mucho, mucho es raro porque normalmente la gente, por ejemplo, se ríe del sufrimiento de los demás o les es muy fácil reírse del sufrimiento de los demás. O sea, lo digo en un buen sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se cae, hay muchas personas que se ríen muchísimo porque alguien se cae en la vida real. A mí no, eso no me produce risa, a mí me da pesar. O sea, yo en serio sí quiero ver, ay, ¿qué le pasó primero? Y sí, sí está bien, entonces de pronto sí me río. Pero normalmente no, no, o sea, no me río del sufrimiento ajeno. Entonces tiene que ser un video así como esas bromas inocentes o cositas así que, que de pronto sean un poquito diferentes. O sea, en esta broma también la gente va a sufrir, o sea, no crean que no, pero es como un sufrimiento inocente, es como, como no sé ustedes qué opinan. No sé, pero ese tipo de video a mí me hace reír demasiado. Así que vamos a darle, como siempre. Les dejaré aquí en la descripción, en el, en la descripción, el link directo para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que dejen su amor por acá, quédense el like. Suscríbanse a mi canal, no les cuesta nada. También recuerden que los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita, ahora sí que ustedes me han enseñado, a lo que te truje chancha. Nos fuimos, mirenlo, mirenlo, es buenísimo, en serio, es buenísima. Miren, 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 es alguien que va caminando en un callejón normal y en una multitud de empezar a perseguir y el voltea a mirar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Corre, ay esa señora es la máxima, ay ella va en falda, ay que pecado Ay ya no, para mí la machista fue la señora ¡Ay, no! ¡Vá embora! ¡Eles van a volver! ¡Vá embora! ¡También es! ¡Sai correndo! ¡Eles van a volver! ¡Ay, no! 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 ¡Ahí está bien otra! ¡Qué hago tan rápido! ¡Qué no les dejo ni pensar! 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 ¡Ay, no! ¡Bueno, creo que sí sufren también mucho en este! ¡Vá embora! ¡Eles van a volver! ¡Eles van a volver! ¡Eles van a volver! ¡Vá embora! ¡Ela no vio a... ¡Ay, ay, ay! ¡Vá embora! ¡Vá embora! ¡Ya se está riendo! ¡Ya se está riendo! ¡Vá embora! ¡Vá embora! ¡Ay, no! Estuvo muy bueno. Díganme si no. Díganme si no. Estuvo buenísimo. Y es que, bueno, o sea, es un chiste inocente, pues, porque no les hacen nada. O sea, ellos no se lastiman, por lo menos no físicamente. Pero imagínense, o sea, sí, obvio, se dan el susto de... O sea, imagínense que ustedes van por la calle caminando normal y un montón de gente loca lo alza y lo tiran pa'l cielo y vuelven y lo... Obvio, o sea, es algo inesperado, pero digamos que no es como que la persona realmente se pegó o algo así. Entonces, por eso es que digo. Pero sí, también sufren, o sea, no crean que no. A mí lo que más risa me da es la cara de la gente como toda confundida. ¿Qué es esta vaina? Y los... La verdad es que los lanzan. O sea, literalmente los lanzan y vuelven y caen. Ay, no. Ay, siempre me río con este video. De verdad. Me parece muy chistoso. A mí la que más me parece chistosa es la señora de la falda. O sea, ella cuando los gira, ella se... Está pinche gente, está loca. Y también lo más divertido, no solamente cuando los cohen y los alzan así, sino cuando ellos ya van caminando normal y se devuelven. Como que dicen, no, este amo es tan... Me río, entonces no voy a dejarme que me vuelvan a alzar así. Corre, mi madre. Ay, no. Muy bueno, muy chistoso. No sé. A mí me divierten mucho este tipo de videos. Como semi-inocentes. Voy a ver qué otro encuentro para mostrárselos. Así como relacionados con ese tipo de cosas. Voy a buscar uno así. Bien chévere. Y lo traigo por acá. Para que lo disfrutemos juntos. Pero por ahora, pues creo que eso ha sido todo. Así que espero que al menos les haya sacado una buena risa. Así como a mí. Recuerden también que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. En todas las redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.